muy buenas amigos y amigas de youtube aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Bomberman Hero y en el episodio pasado hemos atravesado la puerta asesina con el bomber copter o que es el mi bomber gear favorito de todos a diferencia del bomber jet si puede retroceder por si acaso haya dejado algo atrás o algo por decirlo con el bomber jet no uno no puede ir hacia atrás tiene que ser adelante y listo a dudas penas si se puede frenar y todo eso igual los niveles con el bomber jet no son tan exigentes en cuanto a puntaje y ahora vamos a la torre en espiral hay taladro hay taladros sembrados pillamos el poder del fuego ahí están los pinchos miremos a ver ah ah no me había dado cuenta y voy a seguir daño vamos por los cristales que están por acá hay riesgo en que me caiga eso está más claro que el agua hay riesgo en que me caiga el agua al menos no es al agua y no al vacío o peor aún a la lava sería peor si cayera si cayera el vacío hay que seleccionar la zona para a ver si no se ha dejado nada ya que insiste no les haja le di al fin y al cabo iba a decir que no les doy que es una puntería que me gasto pero total al final ya ya he peinado esta zona y ya recolecte todo lo que hay aquí ahora vamos a subir a la torre en espiral cuidado con los pinchos me puede jugar una mala para una mala pasada y pues se estuvo cerca y le di bueno esperemos a que salgan los pinchos a no ser que al treparme me sorprenda uno y me haga daño casi se va por mi la cosa que parece cebolla vamos a car... ah corre 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 a lo mejor no sería buena idea corre 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 antes de que me pincho si que hay trampas por montones saltamos... uy se estuvo cerca casi salto y ya sabía yo que aquí había un un interruptor de plataformas eso estuvo cerca creo que no debí tirar la bomba esta vez a ese paso voy a perder vidas como siga intentando darle y falle en el intento claro ups creo que apunte muy mal así que tendré que volver a subir no pasa nada mientras tenga cuidado no pasa nada mientras tenga cuidado al parecer como que al parecer como que la plata no hay necesidad de ir hacia... ir hacia... diagonal para subir esa torre en espiral de ahí viene el nombre torre en espiral en cuanto... se se... los pinchos están droles y vamos... esta vez vamos por acá si salto hacia... otra parte podría caer al centro y... y tener que subir de nuevo pero... ahora no me conviene... recibir daño porque si no... y no... pues vano... subirla... hacia la... por completo la... torre en espiral porque... así... podré conseguir la bomba de ad hoc y ahora solo es cuestión de bajar un momento... no... no me voy... no voy a atentar a la suerte salto... y salto... al menos no caí en los pinchos peor si... lo hubiera hecho escondo... y... listo... completado... y... hasta aquí... dejamos el vídeo... si les gustó... no dude en darle... un like explosivo... suscribirse si todavía no lo están... activar la campanita... para recibir las notificaciones... y por qué no... compartir el vídeo... con sus amigos... eso es todo amigos... aquí... Mr. Jonathan... y nos vemos... la próxima... hasta luego... un saludo...